Producciones El Pollo presenta... Él es tomate, y ella zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate. Ella es zanahoria, y él es un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. Algo no cuadra. Hmm... Aquí hay algo que no cuadra. Sí, no me convence. Pero no sé qué es lo que falla. Ya, yo tampoco, no sé. Es como si... O sea, siempre estamos de una manera, y ahora... Sí, ahora es diferente, pero no sé por qué. Ya, sí, hoy es diferente a los otros días. Sí. Pero no acabo de ver el que... Ya, yo tampoco, pero no me gusta. Sí, a mí tampoco me gusta, es... Raro. Sí, es raro, es raro. Hmm... Ah, ya sé. Tú siempre estás a la izquierda y yo a la derecha, y hoy es al revés. Sí, será eso. Cambiémonos. Sí, así es. Mucho mejor. Mucho mejor. No, you don't have thought of it. Y eso es genial. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.. Yeah, no, no... No, no. No, no. Gracias.